Algo que me llamó poderosamente la atención en Quillú es que haces unas cuadras y se termina todo bosques y eso es lo que me llama la atención me llama la atención en Colonia también vos decís, no tiene escalabilidad, no crece Colonia, que es hermoso los balnearios que yo les digo o por lo menos sí, crece, pero crece muy de a poco ¿y cuál es el tema? Yo creo, ¿no? Mi teoría que somos muy pocos los uruguayos somos muy pocos y con poca plata entonces son pocos y más hoy los que pueden comprar una casa o levantar una casa entonces, ¿qué pasa? lo que funciona es donde va la mayor parte de la gente y la mayor parte de la gente está en Montevideo ¿y dónde va el Montevideo normalmente? hacia el este hacia el este entonces, todos los balnearios hacia el este se van llenando todos además, no es lo mismo como cuando yo era chico tener una casa a 60 o 80 kilómetros era una travesía hoy en día, 60 o 80 kilómetros no es nada más con los vehículos actuales entonces, la gente se va se va, se va, se va quiere salir todo el tiempo de la ciudad igual que yo los truenos que hay se viene ahora estamos en Kijú todo esto es Kijú con todo respeto el adentro de Kijú a mí no me llama la atención me gustó hoy conocí lo que es la costa de Kijú la línea costera la línea frente al mar esa sí está buena para mí esto es todo personal subjetivo lo que a cada uno le gusta no se enojen entonces el Montevideo no se va hacia el este se va a Canelones o se va a Punta a Maldonado o se va a Rocha ¿está? algunos se van a la ruta 8 o se van para las sierras de Minas está bien pero más o menos para el mismo lado nadie piensa en el oeste el Montevideo no piensa en el oeste gracias a Dios y que siga así ¿no? que siga así este que sigan siguiendo todos para el este y al oeste están solamente estoy hablando de lo normal la mayoría ¿no? en números gruesos están solamente los del departamento o sea en Colonia lo que ves más por lejos son chapas de Colonia y acá en San José en Quillú o Ordeig lo que ves más son chapas de San José entonces como somos un país vacío no somos nada no tenemos gente todos estos balnearios del oeste los de Colonia los de San José y seguramente pasan en el resto del país crece muy de a poquito muy de a poquito muy de a poquito acá está creciendo miren que acá está creciendo se están levantando casas pero no al ritmo que pasa hacia el este hacia el este de Montevideo estoy hablando ¿no? que los bañeros se llenan bueno se llenan vamos al siguiente se llena vamos al siguiente cada vez más hacia el este se llenó vamos al siguiente este y año tras año es una explosión de construcción todos van hacia el este a mí por seguridad no me gusta el este por cantidad de gente no me gusta el este por ruido por ruido porque lamentablemente el monteviano está muy acostumbrado al ruido por ruido no me gusta el este este sobrepoblación no me gusta el este cada vez me gusta más el oeste es cierto al que le guste una agua oceánica sí no la va a tener pero bueno cuando tenés una cosa no tenés la otra uno tiene que ver sus prioridades pero a mí me cierra a mí el oeste me cierra ojo nunca se sabe no las vueltas de la vida yo siempre fui al este mi familia tenía una casa en el este y yo me iba a hacer este siempre pero hoy que puedo elegir hacia dónde ir y puedo ir a cualquier lado elijo hoy por hoy y desde hace tiempo el oeste tanto lo elijo que hace años me fui a alquilar una casa en Nueva Valencia como siempre les cuento o sea para mí colonia es fantástico ojalá estuviera más cerca de Montevideo bueno no sería bueno para colonia este me encanta lo oeste me encanta la paz el silencio el respeto este me encanta me encanta me encanta